Amigos, no se olviden, si quieren una lectura con Amatista, pueden hacer o pedir informes al 996288415 o al 95940025. A veces mi primer celular está medio maluco, así que ya sabes, 95940025 si quieres pedir informes. Son 40 minutos, yo te voy informando, 40 minutos vía Skype, vía telefónica, puede ser con la baraja española, con el tarot de Marsella, con el tarot de Ochoacen. De todas maneras, si quieres ver el juego, muy fácil, así como me estás viendo, vía Skype o vía WhatsApp, que también ahora es videollamada y es totalmente gratuito. Así que ya lo sabes, así estás en el otro extremo, son 40 minutos. El precio, el informe, eso sí te lo dan por teléfono llamando. Ya lo sabes, ahora sí, también tengo por ahí unos bañitos de florecimiento a provincia o a Lima, se les envía a su domicilio. O también puede ser unas esencias deliciosas que puedes frotarlas, ya sea en tu mano, en tus pies, para que puedan tonificar esa energía. A veces uno se recarga, uno se carga mucho con la gente que tiene uno al lado. Entonces, lo más indicado es siempre frotar los pies para poder de alguna forma, con algunas esencias, quitar esa mala energía. Así que ya lo sabes, si quieres informes al 959-400-025 o al 99628-8415.